Llama mucho la atención que desde el 16 de mayo una gran manifestación de trabajadores estatales plantea inquietudes frente a condiciones laborales, condiciones prestacionales que tienen que ver con cumplimientos del gobierno y salen a las calles a buscar respuesta del ente gubernamental. Una gran movilización en Barranca Bermeja de la comunidad, de los trabajadores al servicio de ecopetrol y empresas contratistas exigiendo del gobierno cumplimiento con el plan de modernización de la refinería de Barranca que genera un impacto en la economía muy fuerte de la ciudad y también del país. Por otro lado, el magisterio mantiene un paro exigiendo inversión para mejorar la calidad de la educación en Colombia que se garantice el transporte, la alimentación para poder avanzar en los programas y las políticas gubernamentales de educación y las expresiones comunitarias, cívicas del Chocó y Buenaventura exigiendo cumplimientos y atención a la situación de abandono histórico en la que han vivido. Todas estas realidades obedecen a un mecanismo de participación que tiene la sociedad para buscarle solución a sus problemas. Desde el polo democrático alternativo, desde nuestra curul, entendemos que esa es la mejor manera para construir paz en Colombia. Cuando el gobierno escuche esas voces, atienda las solicitudes, genere las inversiones y las políticas exigidas y necesarias y no acuda al uso desmedido de la fuerza para reprimir a quienes exigen sus derechos.